hola cómo están muy buenos días tarde no sé en qué momento del día estén viendo este vídeo pero pues venimos con un nuevo unboxing ahora viene algo totalmente diferente la vez pasada fue un teléfono pero ahora pues como este canal es un poco random como lo dice su nombre ahora venimos con algo diferente tenemos algún amigo cute lo exacto para desempaquetar a estos pequeñines son los audífonos de sony la verdad yo no soy tanto de conocer acerca de audio o de cosas por el estilo pero pero creía que ya era tiempo de actualizar mi mi par de audífonos usualmente tenía unos bosque aquí están si los pueden ver en la cámara pero pues obviamente con el uso y con todo ya tienen un buen tiempo conmigo unos dos años con estos audífonos pues ya la espuma de donde quedan las orejas pues ya se ve un poco maltratada pero ya está un poco maltratada así que dije pues bueno vamos a actualizarnos un poco estos audífonos me sirven muy bien para viajes para grabar audio para para todo la verdad no tengo ninguna queja simplemente que ya el estado no es el mejor no es tampoco el más cómodo para mis oídos ya que pues por el uso que se van desgastando pero siguen funcionando al 100 no tengo ningún problema con ellos entonces estaba divagando por la tienda y vi estos audífonos dije bueno vamos a dar una oportunidad a los chicos de sony porque no y en sí el modelo es el mdr-10 rbt son unos audífonos que funcionan tanto con cable como inalámbrico se pueden conectar vía bluetooth o nfc y lo que me llamó la atención es que son audífonos de alta resolución o sea pueden reproducir archivos de audio de alta red de high res o de alta resolución y pues se va a poder disfrutar entre comillas una mejor experiencia de música esa es la función en el empaque pues no tenemos nada la imagen de los audífonos pueden ver y por la parte al lado no tenemos etiquetas nada más y atrás vienen un poco de las especificaciones generales de los audífonos conexión nfc unidad auricular compatible con alta resolución y nada más sistema de comunicación bluetooth versión 3.0 clase de potencia 2 un rango de aproximadamente 10 metros cuadrados es lo que alcanza el rango de bluetooth se puede utilizar como audífono o como manos libres ya que se puede conectar con un cable tiene una batería de 3.7 voltios y trae un cable de 1.2 metros y vamos a ver qué más qué más trae vamos a abrir ustedes perdonarán un poco la falta de luz pero que estoy haciendo está en la noche voy a hacer el plástico donde se cuelga para el mostrador no viene nada es una caja vacía y adentro viene una caja de un plástico de un perdón de un cartón más duro y aquí que tenemos tenemos una bolsa que tiene la garantía limitada más garantía un cupón de descuento de 20 por ciento de descuento en audífonos pero solamente sirve para estados unidos así que no tiene uno no tiene uso y viene con una guía de inicio rápido que después la tendré que leer ya que es la primera vez que utilizo este tipo de grifos y una guía de referencia con nuestro lado tenemos un cable viene un cable de 3.5 a 3.5 un cable tradicional de audífonos y viene un cable de usb a micro usb para cargarlo viene una bolsa para transportarlos es de plástico pero se siente bien el interior es el interior es como de fibra con la marca claro con la marca claro sony al parecer aquí tenemos los audífonos en sí creo que abrí la caja al revés totalmente pero pues no me dice cómo abrirla aquí tenemos los audífonos presentados pues en sí estos son los audífonos la verdad tienen un buen peso no son muy pesados no son muy ligeros aquí tenemos el NFC para conectar los dispositivos que sean compatibles tenemos también en vamos a ver en el auricular derecho tenemos el tab de NFC para los dispositivos que son compatibles y tenemos una palanquita en este extremo que nos ayuda a adelantar una canción si la presionamos se pone pausa o play y para atrasar una canción al igual para contestar una llamada y del otro lado tenemos unos botones que son el volumen y en el auricular izquierdo tenemos la conexión para 3.5 la conexión micro usb para cargarlo al igual que tenemos el botón de encendido y apagado se supone que también tienen la tecnología de cancelación de ruido ojalá y sea buena nos voy a probar a ver qué tal al parecer se vean muy bien y pues creo que eso ya es todo por el unboxing de esta noche y pues los voy a probar tengo un viaje en puerta y me los voy a llevar para probarlos durante el viaje en el avión, aeropuerto a ver qué tal traigo altas esperanzas en esos audífonos ojalá y no me decepcionen así que pues bueno los tendré informados y ya veremos el review de estos audífonos para quienes les interese esténse al pendiente entonces cuídense muchas gracias chao 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 Gracias.